En el patio del colegio, donde los juegos son rey Nace un lanzo inocente, puro como el amanecer Dos niños se encuentran, comparten una sonrisa Y sin saberlo forjan, una amistad sin prisa Amistad, dulce tesoro, que nos acompaña sin cesar En cada etapa de la vida, tu luz nos viene a iluminar La adolescencia llega con sus dudas y temores Pero juntos afrontamos, los cambios y los temblores Secretos compartidos, risas hasta el amanecer Hombro con hombro crecemos, aprendiendo a florecer Amistad, dulce tesoro, que nos acompaña sin cesar En cada etapa de la vida, tu luz nos viene a iluminar Ya adultos nos hallamos, con sueños por alcanzar La vida nos separa a veces, pero sabemos regresar En bodas y bautizos, en logros y en fracasos Siempre está ese amigo para darnos un abrazo Amistad, dulce tesoro, que nos acompaña sin cesar En cada etapa de la vida, tu luz nos viene a iluminar Las arrugas se dibujan, el tiempo no perdona Pero el corazón se ensancha, con cada historia que se entona Sentados en el parque, con canas en las sienes Recordamos lo vivido, los amigos que aún tienes Amistad, dulce tesoro, que nos acompaña sin cesar En cada etapa de la vida, tu luz nos viene a iluminar Y al final del camino, cuando el sol se va a ocultar La mano de un amigo, nos ayuda a caminar Pues no hay mayor riqueza, ni más grande bendición Que tener a nuestro lado, un amigo de corazón Amistad, eterno lazo, que trasciende tiempo llegar En la risa y en el llanto, eres nuestra libertad Desde niños hasta ancianos, tu valor no cambiará Eres paro en la tormenta, eres puerto en la edad Gracias por ver el video